Tú estás preocupada por la historia que estás haciendo en tu mente de un futuro. Eso es lo que genera preocupación. De lo contrario, ahora mismo no hay razón para preocuparse. Lo que sucede es que cuando mi mente está enganchada en una historia del futuro, que no existe porque el futuro es un concepto psicológico, no existe y nunca va a existir, cuando la mente está enganchada en un concepto, en una historia sobre un futuro, la consecuencia de esa elección en la mente es la preocupación que yo experimento en el presente. ¿Me explico? Tú nunca estás preocupado por la razón que crees. Es la historia de una mente que no está entrenada a estar presente. Una mente que está distraída, por lo tanto, estoy preocupado, aguanta. Ahora, ¿por qué estás preocupado? Ahora tú me cuentas la historia. Pero eso no está ocurriendo. No, pero no puede ocurrir, no, pero eso es irrelevante, no está ocurriendo. Entonces, ¿por qué me preocupo? ¿Por qué a un nivel más profundo yo no confío que la vida es la que me está sosteniendo? Y como creo que soy yo el que me estoy sosteniendo porque me percibo separado, por eso es que compito contigo, para asegurarte que tú no me quites lo que me pertenece a mí. Y yo creo que de verdad tengo que tener el currículo perfecto para que no me quiten ese trabajo, como si soy yo el que decido si ese trabajo va a ser mío o no. Entonces, comportarme de una manera para asegurarme que mi pareja se quede conmigo como si de verdad eso lo decido yo. No, eso se ha decidido hace mucho tiempo. Todo con el que te encuentras se encuentran porque hay un propósito santo, que es el de sanar. Si no entiendes esa lección, vas a sufrir todo el sufrimiento de creer que pudiste manipular el mundo para quedarte con lo que querías y cuando se te quita tú crees que supuestamente tú hiciste algo mal. No, eso es exactamente lo que tuvo que cumplir. El problema es que no aprendiste la lección. Tener libre albedrío no quiere decir que tú establezcas el plan de estudio. Simplemente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Una ruptura de pareja puede ser el regalo más grande para tú poder empezar a tomar conciencia de lo que eres y liberarte de esa culpa inconsciente o puedes elegir el sistema de pensamientos del ego y sentirte culpable creyendo que lo hiciste mal, que eres una persona digna de ser amado y todas esas historias. Por lo tanto, el curso habla mucho del instante santo porque solo en el instante santo es que tienes acceso al amor de Dios, a la sabiduría de la que estamos hablando. No en tus pensamientos futuros ni en tus pensamientos pasados porque el pensamiento pasado genera culpa, el pensamiento futuro genera preocupación. Pero siempre y cuando yo no confíe en la vida, me la voy a pasar constantemente oscilando entre esos dos puntos de vista. Por eso es que estoy constantemente preocupado sintiéndome, sintiéndome el tiempo de miedo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos aprendiendo a elegir un nuevo sistema de pensamientos. Y este nuevo sistema de pensamientos no nos está pidiendo que hagamos nada en el mundo, salvo no dejarnos contraer por él. Entonces, esto surge en nuevas preguntas. ¿Cómo funciona en el mundo ahora? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Simple.